A mi amigo delegado de nuestro Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Don Mario Vargas Aqueado. Gracias, hermanos de mí. Saludo con afecto y respeto a los expresidentes municipales que hoy nos acompañan, a los exdiputados locales y federales que nos hacen favor de hacerse presentes. Saludo a mis amigos empresarios de la Ciénaga de Chapala y saludo con especial afecto, cariño y consideración a mi familia, a mi entrañable y hermosa familia que me ha dado siempre ejemplo, ira y fortaleza de cada acto en mi vida. Saludos con mucho cariño y afecto a todos nuestros amigos de los 14 municipios que conforman este distrito.